Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Roberto, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. Bien, bien, aquí disfrutando mucho. Primero, poder conocernos, aunque sea esta vida, tenemos amigos en común, no nos conocíamos. Y digamos que las pocas veces que hemos conversado y los mensajes que nos hemos intercambiado, más bien como que se complementan absolutamente por la misma línea de que queremos ayudar a promover ciertas ideas, el estudio, la preparación, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Qué gusto que tengamos eso en común. Además de que creo que con esto construimos un puente generacional. Creo que estoy un poquito, creo que tengo como una década más mayor que tú, pues. Adelante. Ah, qué bueno. Pero, viste, uno, en la misma línea de conocimiento nos unimos, digamos, independientemente a los años de diferencia que llevamos en la universidad. Estoy seguro. Ya que hablamos de la universidad, me gustaría que, para quienes nos ven, vean, o sea, sepan cuál ha sido tu preparación académica y las materias en las cuales te has desarrollado. Sí. Yo estudié en la Universidad Católica Andrés Bello. Me gradué en Derecho en el año 86. Después de allí hice dos posgrados. Uno lo hice en la Universidad Complutense de Madrid, en Derecho Administrativo. Y después hice otro en los Estados Unidos en lo que se llama Análisis Económico del Derecho o Análisis o Regulación y Economía. Después de eso, de estas actividades las hice en periodos. Hice pausas, trabajé, volví a estudiar, trabajé y volví a estudiar. Y después, entonces, terminé, pues, en la carrera que tengo en este momento, ¿no? Básicamente, mi formación es en Derecho Público. Yo diría que hace 30 años quería ser lo que llamaría un administrativista. Y, en efecto, creo que me formé muy bien en el Derecho Administrativo. Tuve contacto y pude trabajar con las mejores mentes del Derecho Administrativo venezolano. Y también lo hice con las mejores mentes del Derecho Administrativo español. Quizás ahí el puente se lo agradezco a Alan Gruber, quien fue el que facilitó mi entrada a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, que dirigía García de Enterría. Y ahí había un, lo que llamaban el seminario de García de Enterría. Eso era un grupo bastante elitesco, donde estaban, pues, todos los nombres, la playa de nombres que uno escuchó toda la vida. Tomás Ramón Fernández, Luciano Parejo, Martín Retortillo, Alejandro Nieto, Ramón Martín Mateo, en fin. Era una cantidad de profesores que se sentaban dos veces a las semanas a discutir los grandes temas del Derecho Constitucional y Administrativo español. Entrar ahí era por invitación. Gracias a Gruber pude entrar y disfrutar por dos años de esto, que era en sí mismo un posgrado dentro del posgrado. Eso me entusiasmó y con eso, cuando regresé a Venezuela, empecé a dar clases de Derecho, en la Universidad Católica y en la Universidad Central. La línea de trabajo que hice en ese tiempo era en Derecho Administrativo Económico. Era una nueva rama, una nueva, vamos a decir, entraba nueva en el penso. Y caía bien con lo que yo estaba haciendo porque en ese tiempo mi interés en el Derecho Administrativo se iba especializando más hacia las finanzas públicas, el régimen administrativo del Estado. Toda la parte de economía está en la Constitución. Y, por supuesto, empecé a desarrollar también un interés por este exceso de intervención del Estado venezolano en la vida de los ciudadanos, de la actividad económica. Esto entonces lo fui profundizando y fui viendo a otros elementos del Derecho Administrativo que no eran los tradicionales asociados al litigio o a, vamos a decir, el acto administrativo, el procedimiento administrativo o los derechos que tienes, vamos a decir, dentro del contencioso administrativo, sino me fui metiendo por otras áreas. Empecé a ver, por ejemplo, todo lo que era el régimen de libertades económicas. Empecé a ver cómo funcionaba la administración financiera del Estado. Conocí muy bien cómo funcionaba el Banco Central, cómo funcionaban las finanzas públicas, el endeudamiento público, etc. Eso también coincidía con el trabajo que tenía. Yo trabajé como abogado hasta el año 93. Mi último trabajo como abogado fue cuando terminé mi trabajo en Corriplan como consultor jurídico. Eso fue cuando terminó la administración del presidente Pérez y yo trabajaba bajo el ministro Ricardo Hausmann. Esa administración, pues ya todos sabemos cómo terminó. Y todos los que estábamos ahí, entonces pusimos los cargos a la orden y continuamos con la vida. Pero trabajé en Corriplan, trabajé en Corriplan y este era uno de los sitios más increíbles que podías tener la oportunidad de trabajar si querías estar en el servicio público. Mira, adicionalmente a eso, eso era, digamos, tu pasantía, digamos, nacional, tu pasantía venezolana. Porque después entonces viene una parte interesante, que era la que me habías dicho en una reunión, en unas conversaciones previas. Bueno, como te digo, Corriplan me dio una buena visión de todo ese sector público y todo ese conjunto normativo y todo ese marco regulatorio que está asociado con el Estado como agente económico, empresas públicas, endeudamiento público, la deuda pública de Venezuela en ese tiempo que estaba en pésimas condiciones. Y me permitió también trabajar con los organismos multilaterales de financiamiento, el Banco Mundial, el BID, la CAF. Y a través de eso pude trabajar en la estructuración de muchas parejas. Eso me permitió conocer bien ese sistema, tanto de financiamiento como su forma de operar. Y de ahí entonces se combinó eso con lo que es actualmente mi trabajo, que ya tengo 22 años como funcionario del Banco Mundial. Mira, cuando la gente habla o se escucha del Banco Mundial, que ahí es donde vamos a suponer que llegaste al punto de que, ok, tienes 20 y pico de años y lo dices así como si fuese ayer, tienden a pensar de que nada más es crédito, dinero, como si fuese un bancote grandote, ¿no? Y vemos que no es así. Hay otro tipo de actividades distintas a las eminentemente financieras globales. Una de ellas es uno de los temas que nos vas a explicar ahora. ¿Qué es cuál? Yo actualmente soy un gerente de programas de cambio climático. Yo pertenezco al grupo de cambio climático del Banco Mundial. Y ahí soy uno de los gerentes que maneja programas destinados a este tema del cambio climático. Obviamente trabaja en una institución que es un banco, literalmente, provee a los países de préstamos para financiar obras de envergadura y transformaciones institucionales también. Es un banco de desarrollo. Y por tanto, entonces, también tiene un elemento de transferencia de conocimiento. Transferencia de conocimiento, no solo el más reciente, el más actualizado, sino también el que viene de la relación que hay entre nosotros y 180 países con los que trabajamos. Entonces, es un trabajo fascinante porque cuando, vamos a decir, tengo un trabajo en Bangladesh, me viene el trabajo informado por lo que vi en Indonesia, por lo muchísimo que aprendí en Venezuela, por lo que vi en Colombia o por lo que vi en México, y adapto lo que voy viendo a la información que tengo que transmitir en cuanto a asesoría, asistencia técnica, a través también del diseño de proyectos, del diseño de financiamiento. Esto tiene, vamos a decir, las características de cualquier persona que se dedica al financiamiento de proyectos, pero tiene un detalle adicional que está enfocado a reducir la pobreza y a generar mejor bienestar para las sociedades que estamos atendiendo. Entonces, hay ahí un valor agregado que no tiene que ver con el dinero, sino tiene que ver con la capacidad agregada que mis colegas y muchísimos expertos que hay en el Banco Mundial pueden traer a la mesa para conceptualizar mejores políticas, mejores proyectos, que sean más duraderos, y obviamente en el área que yo estoy, que sean sostenibles, entre otras, en el marco que tenemos este reto del cambio climático. Mira, haces mención de dos expresiones que me llaman mucho la atención. Cambio climático y eliminación de la pobreza. Me gustaría que desarrollaras un poco cuáles son los retos, cuáles son los proyectos, digamos, que puedas poner como ejemplo y qué podríamos hacer sobre esos puntos de vista. O sea, cuál es la situación actual en ese tipo de proyectos. Interesante, porque para no desviarme de la idea que estamos hablando todavía de cómo se conecta esto con el derecho. Todo esto que estoy hablando se conecta con una base fuerte que traía yo de derecho público. Es casi, es muy difícil para un abogado entrar en el mundo del desarrollo si de alguna manera no tiene una sólida práctica y entendimiento de lo que es el derecho público en general, la constitución, el, digamos, saber bien cuál es la jerarquía del orden normativo, qué es un reglamento, qué es un decreto, cómo se mueve un país en su aspecto legal. Es muy importante para que un agente externo como el Banco Mundial pueda entrar en ese país y operar con las seguridades jurídicas que tienen que ofrecerse, que los contratos se cumplan, que, vamos a decir, el dinero vaya donde tiene que ir, que no haya corrupción, que haya transparencia, que haya resultados, etcétera, etcétera. Todo eso pasa por un entendimiento de cómo funciona el ordenamiento jurídico de ahí y mi formación jurídica, a pesar de que desde el año 93 yo no ejerzo el derecho, siempre ha sido muy, muy útil para mí. Volviendo entonces al tema que tú dices, ¿qué pasa? Los temas a los que me dedico sobre cambio climático, ya yo tengo una década en ellos. Pero este tema de cambio climático, si te pones a ver en lo que es su desarrollo más reciente histórico, esto es un tema que es reciente. Esto empezó en la década de los 90, la declaración de Río. Se animó un poco más en el año 97 con el protocolo de Kioto y generó ahora la visibilidad y el impacto que uno reconoce con el Acuerdo de París en el 2015. Entonces, de donde yo vengo es una institución que se focaliza en la reducción de la pobreza y el crecimiento económico de un país, ¿verdad? Tratando de maximizar las fortalezas que tienen las sociedades que están allá adentro y los recursos con los que tienen, tanto los recursos humanos como los recursos naturales y los activos que tienen. Cuando empezamos a ver, efectivamente, el tema del cambio climático empezaba a afectar estas variables de crecimiento económico, adjudicación de recursos, nosotros nos empezamos a dar cuenta que los proyectos que estábamos financiando no iban a tener suficiente impacto si no consideraban estas variables de cambio climático. ¿Qué es lo que pasa? Tú puedes empezar a diseñar una carretera hoy, y en Venezuela, por ejemplo, podríamos tener ejemplos como en México en todos lados, que están completamente diseñadas al margen de los aspectos climáticos. No estamos hablando solo de los aspectos climáticos de hoy, en el 2020, los aspectos climáticos del 2050, del 2070. Por supuesto, hay cantidad de modelos actuales que te van diciendo que a la trayectoria que vamos, el planeta no va a ser sostenible. El calentamiento global va a ser más apretado, y por tanto, cualquier factor en que tú estés metiendo, pues, en el análisis de cualquier proyecto de inversión, va a estar afectado por esta variable, porque estás exponiendo, pues, ese proyecto a un riesgo mucho más grande, mucho mayor, del cual puedes perder no solamente el dinero que estás invirtiendo, estás exponiendo a las personas también, al riesgo de hacer una infraestructura que no va a aguantar, pues, el tipo de planeta que parece que se está gestando actualmente. Entonces, pues, esto de los gases de invernadero, esto de la trayectoria que va al planeta, de sobrecalentarse, más allá de los dos grados que han acordado en las Naciones Unidas, que es lo que el planeta, pues, está dispuesto a aceptar sin dañarse irreversiblemente, es algo que entonces va a afectar todo el resto, pues, de los conceptos que tienes del desarrollo económico de un país. Es decir, que cuando un Estado va a hacer una carretera, una central hidroeléctrica, cualquier, digamos, este proyecto que venga financiado por el Banco Mundial, dentro de la carpeta hay una sección en la cual tú tienes la verificación de que si es viable o no, desde el punto de vista del cambio climático. Si está dentro del marco de las normas previstas para ello. El grupo donde yo trabajo tiene metodologías para analizar proyectos. Una de sus metodologías se llama el, vamos a decir, el escrutinio por riesgo, se llama. Esto tiene que ver con cada vez que se presenta un proyecto, nosotros lo analizamos bajo tres variables. La primera es la vulnerabilidad. La segunda es el tipo de fenómeno climático al que está expuesto. Y después está, efectivamente, la exposición de los individuos a ellos. Esas tres variables tienen que ver con que, si tú estás construyendo una carretera, supongamos, bajamos a la guayra y vamos pasando por, vamos a decir, el túnel de la planicia. Cuando tú ves arriba del túnel de la planicia, es como claro ver estas tres variables, ¿verdad? Tú ves el tipo de riesgo al tipo de clima que va a haber. Porque vamos a decir, si vamos a modelos, te van a decir, va a haber más precipitaciones, ¿correcto? Va a haber más lluvia. Caracas va a tener más agua. Esa agua se va a sedimentar en el cerro que tenemos arriba de la planicia. Allí hay una densidad tan grande de ranchos o de casas que no son sólidas. El agua, el sedimentar, empieza a generar un peligro increíble, un riesgo increíble. ¿A qué? A mí viene ahora la exposición. ¿Cuántas personas están expuestas a ello? Y después se hace otro análisis de cuál es la vulnerabilidad. Es decir, ¿cuáles son las posibilidades de que con una lluvia muy fuerte, el agua que se sedimenta ahí va a atraerse, el subsuelo lo va a atraer abajo. Entonces, ahí tienes un deslave, tienes este tipo de... También lo puedes ver, Caracas se puede inundar. Entonces, no tienes capacidad de, vamos a decir, de desahogar la ciudad de tanta agua. Y empiezan entonces otro tipo de problemas de sanidad, etcétera. Cuando nuestros proyectos tienen alto riesgo en esto, introducimos entonces mayores recursos para mitigar o para adaptar ese proyecto a las condiciones climáticas. Mira, me imagino que viste la tarea que te ha tocado acometer, has podido viajar por todo el mundo. Y además de viajar en el sentido del transporte, digamos, físico de estar allá, culturalmente también hay diferentes maneras en las cuales ciertas sociedades entienden o no el calentamiento global, ¿no? ¿Cómo pudieras tú catalogar Latinoamérica respecto de Europa o Asia o África? O sea, culturalmente, ¿quiénes tendrían mayor, digamos, interés o, digamos, conciencia en que todos los proyectos deben atender a esos, digamos, esas variables y esos requisitos? Es, es precisamente... Hay mucha debilidad institucional. Hay muy poco conocimiento científico de lo que está ocurriendo. Y las instituciones que existen no tienen tanta capacidad de regular, ¿verdad? Tampoco tienen mucha capacidad de incentivar y tampoco tienen mucha capacidad de invertir, en fortalecer la infraestructura que está expuesta a estos temas. Te puedo decir, pues, he hablado de la cantidad de exposición a fenómenos naturales, ¿verdad? Por ejemplo, un país como México es uno de los países más vulnerables al cambio climático que hay. Colombia es un país muy vulnerable. El Caribe entero es extremadamente vulnerable. Tiene ecosistemas muy, muy frágiles. Poblaciones muy, muy densas. A pesar de que están en islas, son muy densas. México está expuesto a todo. Todo lo que Dios y la naturaleza puede tirárselo, tirárselo, pues, eso lo tiene México. México tiene huracanes, inundaciones, sequías, tiene olas de calor. México, bueno, al margen del cambio climático, tiene riesgos sísmicos importantes. Venezuela es otro país que tiene muchísima vulnerabilidad. Nuestra geografía, pues, tiene, está muy expuesta a los desórdenes climáticos. Pero más allá, digamos, de esos elementos que sean, digamos, geográficos, culturalmente, la ciudadanía. ¿Qué ciudadanía, qué ciudadano es más consciente de que esto debe abordarse de alguna manera? Pienso que, por ejemplo, México es un país muy avanzado en estos temas. Y es un país líder en el, vamos a decir, en el concierto internacional. Brasil es un país muy, muy sólido también. Colombia, América Latina, es decir. Podría pensar que Costa Rica es un país muy, muy invertido en esto. En otras palabras, los países que tienen más exposición a los avatares de la naturaleza y que tienen también, pues, mucho más que perder y que pierden anualmente, son los que desarrollan, obviamente, más know-how. Y eso, entonces, genera ciclos, pues, de repetición de buenas prácticas y conscientes de ellos, pues, entonces, son los que están más avanzados. Yo he viajado por muchos países, como tú dices. Tengo una buena idea de cómo es este tema a lo largo del mundo, tanto el mundo desarrollado como el mundo subdesarrollado. Pensaría que en América Latina estos tres países son líderes mundiales. Y no solamente estoy hablando de sus países en términos del gobierno central, también a nivel estadal, a nivel municipal, a todos los niveles de gobierno. El sector privado también tiene mucha, mucha inversión en estos temas y, pues, su capacidad de adaptación está haciendo, está dando dividendos. Mira, hay una realidad indudable, la estamos todos padeciendo, sintiendo, viviendo, que es que, bueno, llegó el coronavirus y cada uno se quedó en su casa, no hemos podido movernos, han sobrado las noticias que dicen, bueno, mira, la cantidad de vuelos que existían antes ya no están. Eso significa que ha bajado la cantidad de contaminación. Eso significa también que animales silvestres han empezado a retomar los lugares que estaban. Es decir, que sí hay un efecto material del día a día del hombre. El problema que yo veo también es que, si bien existen, digamos, derechos legítimos, o intereses legítimos en proteger el medio ambiente, hay también la utilización ideológica de la lucha por el medio ambiente, etcétera, pero con unos fines que a lo mejor se pueden desviar de esa genuinidad, de esos genuinos que estabas, digamos, procurando. ¿Cuál sería, digamos, la atención, cómo deberíamos leer todos estos proyectos que tú tienes a la luz de lo que acaba de pasar, que es real? Es decir, sí ha habido una disminución tanto en el consumo incluso de combustible que hasta bajó de cero, pues, porque no hay dónde guardarlo. O sea, yo me imagino que hay que replantear muchas cosas. Eso lo han analizado en estos días. Por supuesto, quizás el Banco Mundial en este momento puede ser una de las instituciones que está siendo recurrida más para proveer financiamiento, para apoyar, pues, a la recuperación económica de las sociedades de todo el mundo en desarrollo. Los países desarrollados, pues, tienen interés en que el Banco Mundial liderice también mucho en que sus programas, pues, tengan un foco en las poblaciones más vulnerables, otra vez los más pobres, que en esta crisis obviamente están tremendamente expuestos. Dicho esto, entonces ahora el planeta enfrenta dos crisis. Una crisis pandémica que por las últimas nueve semanas ha enseñado una cantidad de cosas, ¿verdad? Que uno las puede observar sin necesidad de leer mucho, sin necesidad de ser muy técnico. Solamente en el comportamiento humano, ¿no? De lo que está ocurriendo. Y los impactos de lo que hay cuando la actividad económica se detiene por completo prácticamente. La devastadora consecuencia de no tener una actividad económica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes estas dos crisis, es como que la pandemia te está mostrando un elemento de riesgo. El cambio climático te lo puede exacerbar y te lo puede poner en miles de otras dimensiones. Si nosotros no atendemos al tema del cambio climático, nosotros vamos a tener elementos parecidos a esta pandemia hacia el año, en aproximadamente unos 20 años. Tú vas a tener elementos que se van a aparecer a esto, donde el planeta va, no todo el planeta, que es la diferencia, pero partes del planeta se van a parar. Entonces, ahí quizás tú tienes dos puntos, ¿no? Uno es, cuando se habla de cambio climático, la gente piensa que es un tema medioambiental. Eso es parcialmente correcto. Cambio climático es mucho más grande. Porque quizás las batallas que se dan en el campo internacional y también doméstico, pareciera que es un tema de ecologistas. Pareciera que es un tema de personas que están interesadas en preservar ecosistemas, mantener la naturaleza prística. Hay personas que, por ejemplo, en Venezuela, se impresionan porque ya nuestros glaciares de los Andes ya están desapareciendo. Esa es una parte del problema. Quizás, por ejemplo, aquí no solo es medio ambiente, es uso de la energía. Es cómo tú generas energía, cómo la usas, cómo la transformas. Ahí es donde está el centro del problema. Porque es con la energía como tú defines el motor de un país, ¿correcto? En el uso de la energía tú sabes qué tipo de desarrollo está llevando un país. A qué velocidad vas. Cuando te dicen, por ejemplo, que China o los Estados Unidos o India o Brasil o los grandes, las economías que van avanzando muy rápido son también las que generan más carbono. Este es el problema, ¿correcto? Exceso de carbono en la atmósfera. Eso genera un, vamos a decir, un día en cuanto a qué hago. ¿O maximizo el uso de los recursos y la energía que tengo en este momento para hacer progresar a mis sociedades? O le doy privilegio más bien a preservar los recursos, ¿verdad? Y mantener un planeta que sea sostenible. No para mí, también para mis hijos, mis nietos y sucesivos. Ese dilema es el más grave de todos porque allí es donde tú tienes sociedades democráticas que tienen que discutir esto. ¿Dónde voy? Y hay muchos agentes, ¿verdad? Que no solamente son políticos, son económicos, son financieros, son inversionistas, son sociedades civiles. En un sistema democrático republicano es muy complicado lidiar con el tema de cambio climático. Sociedades que no son tan democráticas o no son democráticas, la tienen un poco más fácil. Pero el tema de la responsabilidad de esas sociedades en cuanto a lo que es el calentamiento global es muy grave porque aceleran muchísimo el maltrato de los recursos, ¿no? Entonces, este es el tema. Cómo tú, entre 195 países que están organizados en sistemas, toman sus decisiones en sistemas diferentes, cómo llegas a ponerlos de acuerdo en que tienes que reducir la emisión de carbono a un nivel tal que para el 2050 tú no puedas exceder de 2 grados Celsius, ¿verdad? En calor. Complicadísimo. Por ejemplo, complicadísimo. Y eso tiene que ver con, otra vez, energía, transporte, agua. Tiene que ver con congestión urbana. En fin, no es un tema solamente de un ministro de medio ambiente. Tú tienes que meter al ministro de finanzas, ¿verdad? Tú tienes que meter, tú tienes que pensar en los seguros, por ejemplo, seguros catastróficos. Tú tienes que pensar en formas de hacer una agricultura más inteligente. Tienes que usar más tecnología. Tienes que tratar de transformar la energía, energías renovables, energías limpias. Todo esto que uno va escuchando, es por allí por donde vas. Después tienes también, en paralelo, otra conversación que es, si tú quieres preservar el Amazonas, la deforestación que está ocurriendo, o el arco minero, y todos los desbalances que tú estás pudiendo creer por crear, por ejemplo, en los manglares, o en la cuenca del Caribe y todo su ecosistema muy, muy frágil, ¿verdad? Esto ya es parte de las soluciones, pero la gente tiende a pensar que es un problema nada más medioambiental y es un error mucho más comprensivo. Es mucho más amplio de lo que uno se puede imaginar y es una ventaja de este tipo de conversaciones, ¿no? Que uno puede tener acceso directo a personas que hayan trabajado materias que uno ni siquiera sabía que existían, ¿no? Una de las cosas que yo te iba a preguntar eran cuáles eran los retos, y ya digamos que lo respondiste antes de que yo lo pudiera plantear. Pero sí, entonces, me gustaría que nos dijeras qué recomendaciones das tú, tanto, digamos, al ciudadano común, como yo que está viendo, que no ha tenido mayor conocimiento de lo que es cambio climático, sino que lo vemos erróneamente, nada más circuncrito desde la perspectiva del medioambiente, pero también dirigido a quienes nos pueden ver que sean funcionarios públicos en una alcaldía, en una gobernación a nivel nacional, no solamente en Venezuela, sino en los países vecinos que pueden ser Colombia, Brasil, México, porque la importancia de este tipo de conversaciones que tú y yo estamos teniendo es que quedan ahí en YouTube y cualquiera puede tener acceso para ellas para, digamos, animarlos a estudiar un poco más. ¿Qué recomendaciones entonces les? Mira, lo primero es empezar que no se puede hablar de desarrollo sin que sea amigable al tema climático. Pensar que estas dos son dos cosas separadas es un tremendo error. Pensar que se puede invertir en educación o en salud o en carreteras o en represas o lo que sin pensar en temas climáticos es un error que lo vamos a pagar muy caro. ¿Quiénes lo van a pagar muy caro? Probablemente los países más débiles, más pobres. Un país como Venezuela, por ejemplo, es muy vulnerable. Porque posiblemente nuestra sociedad todavía no ha integrado el elemento climático en toda la gama de elementos de la discusión de políticas públicas que hay. Estoy hablando que Venezuela, por ejemplo, es un país que no se puede considerar como un gran emisor de carbón. Apenas tiene 0.04 de emisiones. Pero el producto que exporta y que depende para su desarrollo genera el 85% del tema de cambio climático. Este es un recurso que las economías están empezando a poner de acuerdo que hay que empezar a sacar de que petróleo, gas, carbón, tiene que estar fuera. Cuando esa conversación va avanzando, van surgiendo otras fuentes alternativas, ¿correcto? Que van a sustituir al petróleo, al gas y al carbón. En ese momento Venezuela se encuentra tremendamente vulnerada. Eso va a ocurrir. Lo que pasa es que no, es probable que tú y yo no lo estemos viendo en este segundo. Pero en una década lo vamos a apreciar con mucho más detalle. ¿Qué ocurre? Tendremos que apelar a la agricultura. Pero nuestras tierras agrícolas están muy expuestas al cambio climático, más directamente. Va a haber más sequía en los Andes. Nuestras fuentes hidráulicas, de las que también dependemos para generar energía, también van a ser menos dependientes. Entonces tienes que empezar también a pensar cómo sustituyes. Porque no es solamente un tema de mitigación general de los gases invernaderos, que ya eso es un problema básicamente de los grandes países desarrollados y de los grandes emisores de carbón. Pero países como el nuestro, que no es tan gran emisor, tiene que empezar a pensar en otro tema, que es adaptación al cambio climático. Este tema que te vengo contando. La infraestructura tiene que ser mucho más fuerte. Tiene que considerar variables climatológicas que pueden afectar, pues, si la carretera se sostiene o no se sostiene contra un inútil, contra un deslave, etc. Si vienes a eso, entonces nuestro país tiene mucho que pensar en términos de adaptación. Tenemos mucha densidad en nuestras principales ciudades. Hay muchos pobres allí, muchas barriadas. Esas casas donde ellos viven, no solamente están full de gente, están mal construidas. Entonces, tú tienes ahí un deber, como, vamos a decir, gobernante, y como sociedad, cómo distribuyes los impuestos, cómo haces las inversiones. Tú tienes que pensar en todo esto. Entonces, ahí tienes un gran reto. Entonces, tienes un tema de transformación de lo que es el modelo económico y desarrollo del país. Y tienes que integrarle también que la fuente principal de ingresos de nuestro país está tremendamente vulnerable a lo que son las fuerzas de sustitución. ¿Qué puede hacer Venezuela? Por ejemplo, Venezuela tiene mucho sol. La energía solar debería ser clave. Nosotros tenemos mucha capacidad de generar viento, energía por viento. Nosotros tenemos todavía mucha capacidad hidráulica. Entonces, tienes que preparar la infraestructura para que, por ejemplo, tenga capacidad de almacenar mucha agua. Tú tienes que poner a las ciudades otra vez en una infraestructura que sea resiliente, que resista los embates de una naturaleza que para nosotros en Venezuela es muy potente. Ahora, esos son los retos. Esos son los retos. Ahora, también con estos retos tú tienes, aquí hay mucha oportunidad de inversión en todos estos temas que yo estoy hablando. sustituir carbono, petróleo y gas genera una gran oportunidad a los inversionistas. Ellos están buscando dónde invertir en estas economías que son más verdes, como por ejemplo México, Brasil, en Colombia. Ellos están atrayendo muchísima inversión para hacer este tipo de proyectos. Tú tienes, por supuesto, hay fuerzas y ahí si quieres nos volvemos a reintegrar al tema del derecho, ¿no? Por ejemplo, tú tienes que, en la medida en que se hagan inversiones y Venezuela invita, o América Latina en general, invita inversiones en temas más verdes, ¿verdad? Tú vas a generar más empleo. Empleo que es más sostenible también. Empleo que está bien pagado. Entonces, tú tienes fuentes para independizar al país, o a los países, ¿verdad? Pero tienes que pensar en esto, que esto también genera oportunidades. Hay inversionistas que están queriendo comprar bonos de carbono, ¿verdad? En el mundo entero, para poder emitir. Venezuela tiene muchísimo. Tiene exceso, porque no emite carbono. Nosotros pudiéramos generar un mercado de bonos de carbono inmenso. Mira. No lo estamos haciendo. Mientras conversas, es imposible, digamos, quitarme tantas ideas que dan vuelta. Lo del bono de carbono, no sabía que eso existía. Incluso lo de, es imposible pensar, atraer inversión para ese tipo de energías limpias, pero debes tener también seguridad jurídica, que tampoco la hay. Eso es otro tema, ¿no? Pero entonces, ya para concluir, me gustaría que nos dijeras, este, tú te muestras optimista, pesimista, o esto es una realidad que estamos viviendo para trabajar por un mundo mejor. ¿Tú crees que vamos a lograr y vamos a cumplir esas metas que nos estamos poniendo y vamos a superar esos retos? Es definitivamente el reto de esta generación y de este siglo. El reto del siglo pasado de nuestras padres fue avanzar sus sociedades con una fuente de energía que recién la descubrían. Al principio del siglo XX fue cuando descubrieron el carbono, los combustibles basados en carbono. Antes no existía eso. Por eso es que el tema de cambio climático se hizo tan dramático a partir de los años 50, cuando ya todo el planeta empezó a usar este tipo de energía. Para nuestro siglo y para nuestra generación en particular, la tuya, la mía, donde estamos nosotros aquí, los que estamos, la audiencia que tenemos, este es el reto, porque después del año 50, según las estimaciones de los científicos y en esto casi que hay bastante acuerdo, el planeta no va a poder ser reversible. Tú no vas a poder devolver al planeta a donde tú lo tenías. Entonces, es bueno que te vayas comprando botas, no vayas a comprarte zapatos bajos, vete comprando botas, porque básicamente vas a estar caminando casi todo el tiempo en lluvia en unos países. En otros países se van a acabar siembras, porque la sequía va a ser muy fuerte. Entonces, si tú no tienes esto claro, en estos próximos 20 años, bueno, entonces ya vamos a empezar a ver un planeta muy diferente. Yo no estaré en la Tierra, pero probablemente nuestros hijos, nuestros nietos verán un planeta mucho más dramático. ¿Soy optimista? Claro que lo soy. Tengo buena visión periférica desde donde trabajo para pensar que las sociedades se van a poner de acuerdo. Van a haber eventos dramáticos como el COVID o como el coronavirus que van a detener a las sociedades y van a decir este es un buen momento del coronavirus y la pandemia están generando este tipo de pensamiento, ¿correcto? O sea, los que estamos aquí confinados en nuestras casas estamos pensando oye, mira, parece que el planeta está respirando, está tranquilo. Le dimos un pequeño bajón, ¿correcto? El hecho de que 600 millones de personas no hayan volado, no hayan tomado aviones en las últimas ocho semanas es un evento imprecedente, sin precedente. Esto no existía. Esta es la primera vez que probablemente los científicos, los economistas, los ingenieros vayan a ver efectivamente data que ellos estaban simplemente modelando, proyectando. Ahora sí van a saber cuál es la diferencia entre un planeta que se consume enormemente a uno que se quedó tranquilo. Es como que el planeta está tomando una vacación. La cuestión, y bueno, ya lo empiezas a ver en las discusiones es qué decisiones van a tomar las sociedades apenas se reabren o se reactiven las economías. Volver con fuerza a lo mismo o introducir ahora el siguiente elemento potencial de crisis que es cambio climático de una forma más seria y más sistemática. Y puedan decir, no podemos seguir exponiendo a nuestra sociedad, a nuestros individuos, particularmente de los más pobres, a esta vulnerabilidad que está avecinándose a un paso muy rápido. Luis, no tienes idea de la cantidad de verdad de reflexiones que vas sacando y sé que no solamente será a mí, sino a todo el mundo que nos ve y por supuesto el ánimo de ahondar más y estudiar más el tema. De verdad, buenísimo todo lo que hemos hablado. Hubo algunos temas que quedaron allí, por ejemplo, hay un nuevo derecho de cambio, un derecho climático efectivamente, los abogados tienen que empezar a meterse allí, ¿verdad? Hay un elemento de activismo social que va a requerir de profesionales del derecho, hay un elemento de diplomacia que va a requerir de abogados que sepan de la diplomacia asociada al acuerdo de cambio climático al acuerdo de París, definitivamente hay inversionistas que van a querer saber en qué riesgo están cuando van a invertir en estas fuentes renovables, hay un sector público que tiene que regular, generar institucionalidad, todo esto que tú has explicado pues tienes que verlo desde esta perspectiva, tú tienes, va a haber mucho más litigios, el mundo va a litigar sobre las bases de cambio climático más, ya se está empezando en febrero, pararon la expansión del aeropuerto de Heathrow en Londres, basado por primera vez en las normas del acuerdo de París de cambio climático, le dijeron a los que peticionaron, exigieron que esa inversión no continuara porque iba a contribuir a acelerar la emisión de carbono y la corte de Londres paró, paró la inversión y le dijo tanto a los inversionistas como a la ciudad de Londres que no, que tenía que ajustarse a los parámetros del acuerdo de París. Entonces, por ahí se genera todo un mundo que es lo que está empezando a llamarse como el el derecho climático y yo espero ver cómo evoluciona, estoy seguro que es una pieza muy importante que nos falta, yo creo que hay bastante conocimiento en la economía, en la ingeniería, en la ciencia, yo creo que lo que hace falta ahora es conectar todo esto con el derecho y esto es algo que es uno de los déficits más grandes que yo he visto en todo lo que veo en mi trabajo es la ausencia de abogados especializados en estos temas y por tanto la ausencia de la conversación jurídica en toda esta dinámica y en todo este reto que implica solucionar el problema del cambio climático. Bueno, tal vez eso es un buen nicho de investigación y de promoción y de un proyecto, a lo mejor un proyecto bien interesante para que a través de videos, a través de programas y a través de preparación específica de becas para profesionales jóvenes que sepan que no se van a ir a las áreas tradicionales sino que aquí tienen unas buenas áreas de estudio y unas buenas áreas de desarrollo profesional. Estoy seguro que eso vendrá y yo pienso que personas como tú con este proyecto y esta iniciativa va a generar pues, espero que genere el entusiasmo porque está en manos de las generaciones nuevas avanzar el derecho en estas nuevas direcciones un derecho que será mucho más sofisticado y como tú lo has venido promoviendo requerirá pues de lectura detallada de intercambio con el mundo posgrado etcétera etcétera quiero decirte que he disfrutado mucho esta conversación una de muchas otras que vendrán esta es tu casa por supuesto mira qué placer reconectar con Venezuela siempre me produce un gran placer y bueno conectar contigo en particular ha sido fascinante te deseo mucho éxito en el proyecto y seguimos en contacto seguro que sí chao puede